sudando como perras que estamos ahí no hay yo hemos salido a comprar una cosa que necesitamos para allá a un establecimiento que cierra a la una teóricamente estaba cerrado no se nos olvide decir que ese establecimiento está a media hora andando de casa o sea hace casi una hora que hemos salido de casa y hemos pegado aquí bajo el sol de la toscana la sudada padre joder tengo los viva el sol viva el verano y el calor que hace y los chorros que nos están bajando del sobaco y por la espalda santa madre de dios sí 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 y 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 ¡Suscríbete! 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 Nos vamos... No sé dónde vamos... Yo creo que a almorzar o algo... Al sitio así... Olga, ¿estás bien? No... Olga no está bien... De hecho, ninguno... Si algo tiene de bueno el pueblo es que está todo muy cerca... Relativamente... Pero... ¿Por qué vamos por el callejón? Para que nos atropellen y nos maten... Y estamos intentando... Bueno, vamos... Camino para el bar para intentar almorzar o seguir la fiesta como podamos... Pero... Aquí Olga está... Muriéndose... Hacemos... Lo que... Podemos... ¿Vale? Seguimos la fiesta... Vamos a intentar comer algo... ¡Ey! 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 Teóricamente vamos a almorzar... Al bar del pueblo... Donde... Abren más temprano... A tomarnos un bocata... Y ya... Pa' casa... Pero... Nunca se sabe cómo puede acabar la noche en este pueblo... Porque... Igual... Y nada... Estamos intentando seguir al ritmo... Porque hemos parado para mear... Porque... Pero... Estamos... Yendo para el bar... Pero... Mal... ¡Cin-Cin! Oye... Que tenéis ganas de almorzar... Míralas... Estos son lo que yo puedo llamar mis amigas. Todo este enclenque, este puñado de cabras. Vamos todos de blanco porque es que hoy era la fiesta blanca de Mora. El pueblo. Pero vamos todos de lado a lado. Mira, mira, mira. A ver cómo andan. ¡Nena! Aquí estamos, Sandra y yo, que nos aguantamos como podemos. ¡Olga! Esta tiene un hijo. Tenemos un problema en no aceptar que la fiesta se ha acabado. Y es que la fiesta no se ha acabado. No se ha acabado. Vamos al pub. Todo depende de donde sea. Yo quiero comer. Y yo solo digo que un bocata de bacon, tortilla, cebolla, ahora mismo es hambre. ¡Hambre! ¿Qué digo? Vegas, fíjate tú. La vida humana lo que es. Esto es el final de la vida. ¡Trusky! ¡Trusky! Y Olga... El chico más feo del mundo. Que ha muerto. Olga ha muerto en la puta puerta de casa. ¡Trusky! ¡Trusky! Cariño. Mira la copeta. Olga, podrías levantarte. Y una de las cosas que más me gustan de mi pueblo es ver el amanecer desde este sitio. Se llama el Calvario, pero es un sitio que está justo encima del río y es ver el amanecer desde aquí. Ya llego tarde para ver el amanecer porque está el sol ya bastante alto. Pero realmente es algo precioso de ver desde aquí. Ver el sol salir es algo que solo... Si eres de aquí lo aprecias de verdad porque ves todas las tierras bañadas por la luz. Primeriza del sol, pero... No sé, es... Lo aprecias mucho si eres de aquí, si no... No sé, es muy bonito. Esto es lo que se ve justo desde donde estoy. El sol está aquí arriba. Y hace rato que ha salido. Ver el reflejo del río. Todo lo que se puede ver a lo lejos. Preciosas porque me han visto nacer, me han visto... Todo, o sea, todas estas tierras que os enseño. Todo esto forma parte de toda mi vida. Y nadie tiene ni idea de las veces que me he pasado yo aquí sentado como estoy ahora, viendo salir al sol y viendo todo esto. No sé, me llena de tranquilidad, de... No sé, de... De paz. No sé, es... Es precioso verlo. Y ya sé que ahora pensaréis, qué coñazo nos está dando roya ahora, no sé. Realmente os estoy enseñando una parte muy, muy, muy personal de mí. Y es que me... Es uno de mis espacios favoritos estar aquí. Estar aquí viendo... Esto. Todo esto. La tierra que me ha visto nacer, crecer y... Ser lo que soy ahora, no sé. Suena muy poético, muy cutre, muy ya enflorecido, pero... Os juro que es uno de mis sitios favoritos de estar a estas horas viendo esto. No sé. La de veces que hemos venido aquí a ver salir el sol comiéndonos algo que hemos pillado por ahí. La de veces. Y es que lo siento mucho, pero... Ver el río aquí abajo, como lentamente va bajando... La tranquilidad de todo... No sé, es como... Llena de paz. Hasta que empiezan a llegar los coches del hospital, de los trabajadores del hospital, y empiezan a tocar el coño porque justo aquí, o sea, este edificio que hay aquí atrás es el hospital. Y empiezan a llegar los trabajadores del turno de mañana. Y te joden. Pero nada, me quedo con que he visto... Esto una vez más. Y es muy bonito y... Anhelaba mucho verlo después de todo lo sucedido. Es precioso. Cualquier persona que quiera verlo en directo, ya saben. Mora de Ebre, que es mi pueblo. Vengan, suban al Calvario y a esperar que salga el sol. Y podéis ver esta preciosidad de paisaje de aquí. Yo, pimpollos, me voy ya a dormir. Que ya... Creo que ya toca. Buenas noches. Os quiero mucho.